Por supuesto que usted reconoce perfectamente a este ícono de la locución en Guatemala. Desde luego, hablamos de Carlos de Triana, 58 años en la corporación. La televisión arrancó el 15 de mayo de 1956. Fue el primer canal de televisión en Centroamérica, fue Canal 3 y es parte de lo que hoy es la corporación de televisión más importante en el país. Así que en ese entonces yo era un niño, pero el 15 de mayo, 5 de la tarde, una musiquita muy especial nos dijo, hay algo nuevo en el medio, así fue como nació la televisión en toda Centroamérica. Guatemala es pionera entonces de la televisión centroamericana y de eso ha corrido muchos años, son 68 años de la televisión guatemalteca. La verdad es que yo nunca soñé que iba a ser locutor y aparte de ello nunca pensé estar en la televisión. Pero después de ese arranque de la televisión, como que uno se va aficionando y uno empieza a imaginar y a pensar de que a lo mejor puede ser parte de esa historia. Yo vine a la televisión en el año de 1966 y empecé a trabajar en ella en el año de 1970. De ese tiempo de la televisión blanco y negro a la fecha, pues ha corrido mucha agua bajo los puentes, ¿no? La televisión blanco y negro se transformó a color en el año de 1978 y realmente nuestra empresa año con año realiza cambios en cuanto a la tecnología para estar siempre al día. Por eso estuvimos en el espacio, capturamos estrellas, las trajimos, también acompañamos a los astronautas en la luna. En fin, todo eso es parte de la historia de la televisión guatemala. La transformación tecnológica ha permitido que el mundo se empequeñezca, porque hoy suspiran en el lado sur del Pacífico y lo sentimos en el lado norte en el mismo instante. Gracias.